Estas tres son las mejores semillas para iniciar un nuevo mundo en Minecraft Cada uno con cosas completamente sorprendentes y diferentes Todo lo que necesitas es abrir un nuevo mundo y escribir esta semilla La cual nos llevará a un spam con una aldea bien guapachosa Aquí luego luego sin tener que movernos ya tenemos una aldea bien chingona Y si te puedes dar cuenta, cuenta con un portal en ruinas bien chingón Lo que más me gusta de esta aldea es que es bastante plana Entonces para hacer una granja de hierro o una granja de aldeanos está perfectísima Pero también tiene casas con cositas bien chingonas No te voy a spoilear mucho para que tú también lo investigues Pero esta casa que tenemos justo aquí Mira te muestro las coordenadas Simplemente hay bastantes mesas de trabajo como esta afiladora Pero les dije que no había muchos spoilers Así que entramos a esta casita, le damos así y abrimos el cofre Huevos wey, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis diamantitos para tu casa Los primeros segundos de tu survival Y no solo eso sino que también cinco de obsidiana Y bueno una armadura para que pongas allá tu caballo bien mamadísimo Este es el cofre más cheto que vas a encontrar en esta aldea Y bueno si te puedes dar cuenta con estos seis de obsidiana Obviamente nos alcanza para recubrir este portal al nether Simplemente ponemos un bloque sólido aquí Le damos plácatelas, plácatelas, plácatelas Y solamente estamos ocupando tres de obsidiana Todavía hasta te sobran otros tres Y bueno aquí en este cofrecito podemos encontrar ya un mechero E inclusive zanahorias para ya tener comida Y en tus primeros segundos del survival hermano Nada más le picas aquí y ya podemos entrar al nether Y ahora me podrás decir que hay de especial en el nether super taco Bueno déjame y te cuento Te voy a poner aquí las coronadas para que tú veas Y simplemente nos vamos a ir por la parte de atrás de este portal Vamos a caminar aquí un poquitirijillo No es tanto Y aquí justo en esta curva nosotros avanzamos Y huevos wey Tenemos una bastión aquí bien perroncísima Que la neta también tiene cofres bastantes chulos Voy a abrir aquí a lo bestia Ahí está para que vean la bastión Miren que chulada Miren que chulada Vamos a ver que tenemos en este primer cofre Huevos Nada especial But Y que en esta parte contamos con un chingo de bloques de oro Y pues les digo no les voy a spoilear todo Hay más sorpresitas por ahí Si quieres ver en la parte de los comentarios De seguro ahí hay un crack que te está explicando Cómo funciona esta semilla al 100% Y bueno la bastión está bastante bien Pero Tenemos aquí nuestro portal Activo las coronadas para que veas Y simplemente nos vamos a dirigir hacia el frente O sea de aquí lado derecho Del lado derecho Tenemos la bastión Entonces nosotros seguimos para el frente Unos poquitos bloques Y huey Estás viendo ahí lo que yo Estás viendo ahí lo que yo Un spawner de Blaze Y obviamente está en una fortaleza del Nether Este spawner está bastante bueno Porque aquí no te están chingando los esqueletos de Wither Así que fácilmente Haces una buena granjita de Blaze La cual si no la tienes Pues te dejo una aquí arriba En el comentario fijado Y en la descripción de este video Y ya si te metes a explorar un poquito más Esta fortaleza al Nether Bajamos aquí tantito Huevos Otro poquito por acá Huevos Y la verdad es que te puedes encontrar Con cofres bastante chulos Como por ejemplo este Que tiene uno de diamante Mira ya tendríamos ahí Siete de diamante Y también hay otro cofre por ahí Que tiene otros tres diamantes Entonces de diamantes Te vas a salir forrado de esta semilla Crack Pero eso no es todo Ya te enseñé aquí tu fortaleza al Nether Ya te enseñé aquí tu bastión Vámonos aquí del Nether Ya vamos al Overworld Que te voy a dar todavía más sorpresas De vuelta a estas tierras Justo donde tenemos nosotros Nuestra aldea bien chingona Basta con bajar un poquitijillo Y huevos Huey Tenemos aquí Nada más y nada menos Que un Se me fue el nombre Pero estas madres de minería Huey En donde también podemos encontrar Cofres bastantes locochones Como por ejemplo este de aquí El cual nos va a dar yerrito Pero también un libro de encantamientos Bastante bueno Ay funciona solamente con tridente Buena pero aún así es bueno Pero eso no es todo crack Ay para recalcar Esta semilla bien perrona No la compartió nuestro buen amigo Neo Mixkilled Espero pronunciarlo bien El cual compartió la semilla Mediante un post de mi facebook Y ahora que lo pienso Si tú también quieres aparecer En un nuevo video Siendo el patrocinador De las semillas Comenta en este video Tu mejor semilla Obvio con una pequeña descripción Para ver que tan chingona está Y así podrás salir En el próximo video De semillas perronas Ahora si Basta de juegos Seguimos bajando un poquito Y wey Ya sabes que tenemos aquí No Nada más y nada menos Que el portal Atend Exactamente Abajo de tu aldea Y ya está con un ojito Y todo eh Y la verdad es que aquí También hay bastantes cosas Locochonas No te voy a spoilear todas Pero mira Tenemos un libro De encantamiento Con reparación Tenemos también aquí Una plantilla de herrería Te dejo aquí Las coordenadas Para que tú sepas Hacia dónde te tienes que dirigir ¿A poco no está bien cabrona? No wey Y eso no es todo En la segunda semilla La cual es esta Uno de los biomas Más chulos De la nueva actualización Del Minecraft Miren nada más Qué guapo está nuestro spawn Y bueno Atrás de mí a lo lejos Hay una pequeña aldea Pero Lo único que tenemos que hacer Es caminar un poquito Y vigilo hacia acá Nos movemos un poquito Empezamos a ver aquí Una huevilla O algo así Huevos Wey Una fucking aldea No es cierto romano Dos fucking aldeas Pegadas En un lugar Bastante Bastante Guapo Me encantaría que vieran esto Ahí está miren Miren que guapo se ve Miren esa tomasa hermanazos Dos aldeas juntas dentro de un bioma De arbolitos bien Pero bien chingón Ahora voy a ser bastante sincero Estas casas de estas aldeas no están tan rotas De hecho la única que nos interesa Un poquito rijillo es esta casa de acá En la cual si nosotros entramos Con permiso agarramos el cofre Y tenemos tres de obsidiana Una espadita de hierro Un lingote de hierro Un casquito de hierro Y poco más Pero la neta es que este es un lugar Bastante bastante chulo Que a mi en lo personal me encantaría Iniciar un survival aquí Está bastante guapo Pero esta semilla no nada más tiene guapura hermano No 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 Si nos paramos justo en esta parte De nuestro cráter Les voy a dejar aquí las coordenadas Vamos a mirar hacia allá al frente Como si fuéramos en dirección Hacia esos otros arbolitos bien locochones Y espero que ya lo estás viendo hermano Así es señoras y señores Tenemos aquí un puesto de pila Que la neta aparte de estar en un lugar bastante guapo Está en un lugar muy bueno para hacer una granja de pila ¿Por qué? Porque no hay montañitas al lado Todo está bastante locochón Entonces aquí una granja de pila Este funcionaría bien chingón Te dejo el tutorial en la parte de la descripción En el comentario fijado Y aquí arriba a la derecha Por si tú todavía no tienes una Vamos a ver que tienen en el cofre estos güeyes A ver Uy no carnal Pues hierrito Hierrito tiene Pero Vamos a usar un poco de magia Viendo nuestro puesto de pila De esta manera Vamos a bajar un poquito de lejillo Y yo Y yo Y yo Y yo Cabrón Así es hermanazos Hay una ciudad antigua Abajo de nuestro puesto de pila Y como lo estás viendo Una ciudad bastante guapachosa Y aquí nos encontramos hermano Miren nada más esta locochura Admírenla Vamos a ver que hay en este cofre Huevos Ay mira Sigilo rápido Y una asada de diamante Let's fucking go Bueno no los voy a spoilear más Para que ustedes personalmente Miren esta semilla De hecho en la parte de los comentarios Siempre están comentando Que más cosas tienen las semillas Así que si tienes curiosidad Puedes ir a leerlo O tú también hacer tu aporte A la comunidad Pero carnal Evidentemente Esto no es todo Bueno pero antes de irme de aquí Te dejo aquí un pantallazo De mis coordenadas Para que no te vayas a perder Y sepas donde está la end city Ahora si Un poco alejado de nuestro puesto de pila Ayer de igual manera Vamos a bajar un poco Y como te acabas de dar cuenta Estamos ante esta estructura Que no sé por qué Se me olvidó el nombre Para este video Pero coméntame ¿Cómo se llama bro? Para que combatas mi ignorancia Pero miren Estas cuevillas Bastante locochonas Que muchas veces Nos dan bastantes sorpresas Con el loot que tienen Entonces aquí les dejo Las coordenadas de esta madre Por si quieren venir a explorarla La verdad Está bastante buena Yo ya vi algunos cofres La verdad Está bastante bueno 100% recomendable Que vengan a echarse un vistazo por acá Y ahora si Vamos por otra sorpresita Desde nuestra aldea inicial Vamos a avanzar un poquito Exactamente Donde fue nuestra zona de spawn Y bueno Mientras estamos avanzando Hacia la zona chingona Le voy a dar las gracias A nuestro querido amigo Alex López Que él también Nos compartió Esta semilla En mi pestaña comunidad de YouTube Les recuerdo Si ustedes quieren Que salgan sus semillas En próximos videos Simplemente comenten Que semilla Y que es lo que tiene De chingón Para que yo entre a verla Y ahora si Vamos a avanzar Un poquito Aquí les dejo Las coordenadas Y como puedes estar Observando Aquí está la aldea Que vimos al principio Let's fucking go Y la verdad Es que en esta semilla Las aldeas No están tan rotas Como la semilla anterior But Si hay cositas Que nos pueden llegar A interesar Según yo Hay algo aquí Locochón En esta de acá Abrimos Con permiso Entro Abro Miren Hierrito Hierrito que no nos viene Nada mal Para el inicio De nuestro survival Generalmente Estas casas Que están así Son las que tienen El mejor loot Así que siguiendo Esa lógica Vamos a ver la casa De aquí arriba Que también debería Tener un muy buen loot Efectivamente Entramos acá Con permiso Abrimos Y cofrecito Let's go También nos está dando ahí Armaduras Y herramientas Bastante buenas But Lo más locochón Lo más locochón Que hay en esta aldea Es de igual manera Nos vamos a meter Al infierno No es cierto O sea aquí abajito Y la sorpresa Se encuentra justo Atrás de este muro De piedrita Así es nada más Y nada menos Que un spawner De zombie Bien locochón Que te puede ayudar Bastante Si quieres hacer Una granja De experiencia De carne podrida Al principio De tu survival Ay cabrón Que raro me veo Entonces te dejo aquí Las coordenadas Para que tú puedas Directamente ir A este spawner ¿A poco no? Está bien locochón Pero carnal Estás a punto de maravillarte Con otra semilla Igual o más perrona En la cual Nada más al entrar Pues si ya lo estás viendo Wey Una aldea Una aldea Ni siquiera tenemos que movernos Para tener la aldea Aquí atrás de nosotros Y utilizando El mismo truco O lógica Que vimos En la anterior semilla Quiere decir Que estas de acá Son las que tienen Los mejores cofrecitos Así que Pues mira Tenemos hierro Tenemos espada Y orito Así que está bastante cool Bien aquí Hay otro de estos Vamos a Aquí a ver Que tiene Lo abrimos Como para el permiso Ya te lo sabes Lo abrimos Mira también Hierrito Cosas de hierro Bastante locochón El número de semilla Te dejo aquí en pantalla Y esta semilla Es gracias a Pablito Flores 89 94 Que también nos los publicó En nuestra pestaña Comunidad Muchas gracias A todos los que participaron En esta dinámica Y ya sabes Para el siguiente video Tú también coloca tu semilla Aquí en la parte De los comentarios Lo que sí te puedo decir En esta semilla No hay un loot Tan cabrón De parte de los aldeanos But sí tiene Muy buenas mesas de trabajo Que puedes aprovechar Para hacer un Dryden Hall Con descuento Y también una zona Bastante plana La cual podemos aprovechar Para nuestra granja de hierro Que si tú no sabes Cómo hacer un Dryden Hall Y granja de hierro Al mismo fucking tiempo Te dejo un video Aquí arriba En la parte de descripción Y en el comentario fijado Y miren Siguiendo la lógica De que estas casas Son las que mejor loot tienen Vamos a comprobar Esta última Te dejo aquí Las coordenadas Para que cheques más chingón La abrimos Y como ves Tenemos aquí Obsidiana También tenemos aquí Lingotes de hierro Y pues para que ya Te empieces a hacer Tu armadura Y de manera similar Que la primera semilla Si nos movemos un poco Tenemos ahí Un portal Completamente En ruinas Que obviamente Con la obsidiana Que acabamos de conseguir Podemos completar Sin ningún tipo de problema Ah Solamente sería cuestión De quitar ese Yo creo Placatelas Uno Dos Y tres Y efectivamente Ya podríamos entrar Al nether Simplemente aquí Ah no Miren No nos está dando mechero La primer semilla Si nos daba un mechero Pero pues no es cosa Del otro mundo Para poder conseguirla Y ahora Si nosotros Utilizamos ese portal Al momento de pasarnos Al nether Si nosotros Nos vamos un poquito Hacia la izquierda Bajamos un poquitín El hijillo Vamos a encontrar aquí Un bastión Señoras y señores Ahí están las coordenadas Para que lo cheques Bastante Locochón Con muchos bloques De oro también De igual manera No les quiero Spoilear los cofres Pero están Bastante Bastante buenos En la parte de los comentarios Ya saben Siempre hay un vato Que te está diciendo Todo lo cochón Que hay dentro De este bastión But Si ahora nos vamos Del lado contrario Del bastión O sea Para acá enfrente Nos encontramos Ni más ni menos Que en una fortaleza Al nether Esta fortaleza Al nether Está más descubierta Que la de la primer semilla Y de igual manera Aquí nos encontramos Con un spawner De blaze Bastante Bastante bueno En una muy buena localización Aquí es un poco Más riesgoso Hacer la granja Si estás en tus primeros Días de survival Pero también Es bastante eficiente Y pues aquí Les dejo las coordenadas Para que también Exploren por su cuenta Los cofrecitos Y todas las cosas chingonas Que tiene esta fortaleza Al nether Y ahora regresando A nuestra aldea Déjame mostrarte Algo más locochón Que no te había enseñado Desde el principio Simplemente hacemos Una toma así De nuestra aldea Te voy a dejar aquí arriba Las coordenadas Para que tomes nota Pero fíjate en esto Si esta semilla Te está sorprendiendo Aquí a la derecha Te reveló otra semilla Igual o más perrona Pero con la diferencia De que todo mi survival Lo inicia ahí Así que podrás seguir Todos mis tutoriales Al pie de la detrás Si usas esta semilla Pica de aquí mi amor